Ciudad de Korsabat Integrantes del equipo Alejandro Che, Sheiri Méndez, Fernando Cole, Leilani Briseño, Paola Heredia y Juliana Jiménez Mi nombre es Alejandro Che y les voy a hablar sobre la ubicación de la ciudad de Korsabat A pocos kilómetros al norte de Nínive, con las montañas de Kurdistán al fondo, Sargón II levantó Ya al final de su reinado como capital imperial, la residencia de Dur-Sherrukin, fortaleza de Sargón, Korsabat La ciudad tenía unas dimensiones aproximadas de 1760 x 1635 metros Fue la capital más pequeña de Asiria, edificada en 706 a.C. e inaugurada en 707 a.C. por el rey Sargón II La longitud de los muros era de 16.280 unidades asirias Cifra que correspondía con el valor numérico del nombre Sargón La ciudad se rodeó con una muralla defendida por 150 torres y contaba con 8 puertas En el sector norte se edificó una ciudadela sobre una plataforma de entre 14 y 18 metros Que contenía un ciburrat y un grandioso templo con 6 santuarios Además del palacio real, un complejo conjunto de patios, salones y almacenes con más de 200 dependencias El palacio estaba totalmente revestido de mármol y relieves en piedra y bronce La puerta principal del palacio estaba protegida por el hebra del león Posiblemente representación de Gilgamesh Entre parejas de toros antropomorfos alados Lamassu El palacio se comunicaba con el templo de Nabú mediante un viaducto Unidades principales de la terraza del palacio Gran patio Quince Patio principal Ocho Sala del trono Siete Patio de la zona privada Seis Apartamentos reales A Edificio aislado Quizad Bit y Lani BH Principales unidades de los templos de las terrazas Patios principales Treinta Veintisiete Treinta y uno Templo Sin Uno Capilla Hadad Dos Capilla Enki Tres Templo Shamash Cuatro Capilla Ninurta Cinco Templo Ningal Seis Sigurat Zeta Murallas y puertas La muralla La muralla tiene una forma cuadrangular casi cuadrada Aproximadamente 1750 por 1650 metros Con los lados opuestos que no son iguales Las murallas consisten en grandes bloques de piedra, caliza, cortados y encerrados en una fachada de ladrillo de barro Tenían unos 14 metros de altura Denían unos 14 metros de espesor organiza de las murallas de altura Las torres y bastiones están dispuestos a lo largo de las murallas formando avances de unos pocos metros en ellas La muralla estaba atravesada por siete puertas, ocho en teoría, pero una se había integrado en el Palacio Real. Siguiendo una práctica común en la antigua Mesopotamia, estas puertas y las murallas, la Acrópolis y las murallas de la ciudad, tenían nombres ceremoniales que invocaban a las deidades a las que estaban asignadas, para que estos dioses trajeran protección a la ciudad y así asegurar la prosperidad del imperio y el éxito de su rey. Así pues, dos grupos de dos puertas, las más cercanas al Palacio, están asociados con deidades vinculadas a la realeza, Enlil y Ninil, Anu e Istar, mientras que los otros dos grupos están asociados con las deidades de la sabiduría, Enki y Belet y Lani, y los exorcismos Shamash y Hadad. La puerta número tres, posiblemente la puerta de Shamash, fue estudiada por Víctor Plase, con unas dimensiones de 67 y 49 metros. Se organizó en torno a una serie de tres patios abiertos, a los que se entraba por puertas abovedadas. Estaba decorada con toros androcefalos, alados y genios, representados por bajos relieves, que se pueden encontrar en el Museo de Lowe. Esta puerta, cuyo pasaje no era muy amplio, se usaba para los peatones. Terraza del Palacio Es un grupo de edificios erigidos en una terraza de 12 metros, de altura de más de 10 hectáreas, situados en la muralla, de la que se sobresale especialmente hacia el exterior. Este grupo de edificios estaba dominado por el Palacio Real, que ocupa la mayor parte del mismo, pero en el lado sur había un sector de templos. Así que es el poder real el que se manifiesta principalmente en el paisaje urbano. A este sector accedía por una rampa hacia el sureste, que conducía a un monumental triple portal, con varios toros androcefalos alados, desde el que se llegaba a su gran patio, el patio 15, de 103 por 91 metros. Fue desde este patio, desde que se organizó el tráfico hacia las diferentes partes de esta ciudad palaciada. Arquitectura del Palacio El patio, que está enumerado con el número 15, de números romanos, ya es sin duda el sector oficial. Este enmarca por zonas de almacenamiento, cocinas y posibles talleres y establos. La sala, con el número 18, de números romanos, incluye anillos de piedra fijados a las paredes, que pueden haber sido utilizados para atar caballos. El resto del sector público, situado al norte, se organiza en torno al patio, con número 8, de números romanos, que no enmarca que se puede notar en la figura, o patio de honor, alrededor del cual se organizan las salas probablemente utilizadas para las ceremonias, incluido un almacén que puede haber sido utilizado como bodega, principalmente a recepciones. Esto explica por qué sus paredes estaban ricamente decoradas con bajorrieleves y pinturas. Parte de este espacio se organiza en torno a otro patio, la sala número 3, en números romanos, que podemos observar en la figura, situada al norte de la anterior. Yendo hacia el suroeste, desde el patio principal, tres puertas monumentales, la mayor de las cuales es la central, flanqueada por dos torres y custodiada por grandes toros alados. Conducen al salón del trono, sala 7, con el número que podemos observar en la imagen. Esta sala rectangular de 10 por 47 metros estaba ricamente decorada y tenía una plataforma de 4 por 4.6 metros en el suelo, un metro de altura, en uno de sus lados cortos accesibles por escalones en las esquinas, y decorada con bajorrieves, en la que debía situarse el trono del monarca. Esta sala marcó la separación entre las áreas públicas y privadas del palacio. Este último se organizaba en torno a un pequeño patio, con el número 6 en la imagen, en números romanos, alrededor del cual se encontraban los apartamentos reales y el harén, al menos al sureste. La parte noroeste parecía incluir salas de recepción. La circulación entre el espacio público y el privado parece así menos restringida que en otros palacios reales asirios. También es posible que el palacio haya tenido una sola planta, lo que dejaría poco clara gran parte de su organización espacial. Los patios exteriores 1 y 3, situados en el noroeste, son así accesibles desde ambos espacios. El patio 1 consiste en un edificio aislado parcialmente abierto de unos 60 por 29 metros, con una puerta con columnas, que parece haber sido un lugar de placer residencial o convivencial, quizás en medio de un jardín. Algunos han sugerido que se trata del edificio de tipo Bit-Hilani, que Sargón II afirma haber erigido en su palacio, pero sus elementos característicos mencionados en la inscripción, ocho columnas sostenidas por colosales leones de bronce, no han sido descubiertos ahí. Soy Paola Heredia y yo les hablaré sobre la decoración del palacio. La decoración del palacio real de Dulce Arruquin, es testigo de la elaborada investigación y el alto nivel de maestría alcanzado por sus maestros constructores y artistas, incluida la capacidad de trabajar de manera concertada para combinar la arquitectura y el arte. Para ello, utilizaron diversas formas de arte, la escultura sobre todo, pero también la pintura, los ladrillos lideros de color, y en el momento de su construcción, los muebles de madera de marfil y otros materiales preciosos, lo cual está poco atestiguado aquí, a diferencia de Nemrut y Arlantash, todo ello acompañado de inscripciones en piedra que son omnipresentes en las esculturas. Estos talentos se pusieron al servicio de un programa religioso y político dedicado a la gloria de Sargón II y su imperio, representando complejas escenas narrativas a escala monumental. Las esculturas que adornan las paredes del palacio de Ur-Sarruquin son uno de los mejores logros del arte asirio, son testigos de una notable interpretación en la organización espacial del palacio. Las puertas exteriores e interiores estaban custodiadas por estatuas monumentales de toros androcéfalos alados, y no de leones androcéfalos como los encontramos en Nemrut, que tenían una función protectora, representar a genios, a los que los textos asirios se refieren como sedu, damasu o aladlamo. Estaban dispuestos en pares simétricos a ambos lados de las vías de acceso y soportaban la bóveda de las puertas. La entrada al patio 15, el salón del trono y el patio 3 tenían dos pares, porque se consideraban los puntos más importantes del palacio. Como ya se ha mencionado, su ejecución en bloques de una sola piedra y su transporte a las ciudades de las canteras fue muy seguido por el rey, que obviamente tomó un interés especial en estas estatuas. Todas están hechas de la misma proporción, con la misma ejecución, cabeza humana, cuerpo de alto relieve con barba, alas y piel finamente tallada. Sin embargo, las dimensiones varían entre 3,5 y 5,8 metros de alto y alrededor de 1,3 metros de ancho. La eficacia mágica de los toros alados se vio reforzada por la presencia de los bajos relieves con una función simbólica que representaban genios alados, genios con cabeza de pájaro y también héroes tomando a un león. Los pequeños palacios Los cuatro pequeños edificios palaciales, los edificios J, K, L y M, en nombre de los excavadores, situados al pie de la terraza palaciega, siguen un plan modelado en el del espacio real y estaban destinados a altos dignatorios del imperio asirio K y L que han sido objetos de más excavaciones, son bien conocidos, mientras que los otros dos han sido pocos exploradas y por lo tanto siguen siendo muy poco conocidos. El palacio L es el más grande, organizado alrededor de dos patios descentrados. Una inscripción que se ha descubierto allí, que era en la residencia del vizir Sinauzur, el hermano de Saraguntos. La parte norte del edificio estaba dedicada a la administración de esta figura. Un espacio al sur del edificio, originalmente cobijado bajo un pórtico y con un suelo paventado, puede haber servido como mercado el Palacio Khan. Está ubicado del Palacio J. Sus dimensiones son 140 x 110 metros y está organizado alrededor de dos patios que parecen articularmente una separación de espacio entre la administración y las viviendas, como en el Palacio Real. Su ocupante es desconocido. En la zona de recepción del centro del patio se han colocado pinturas morales que originalmente debían elevarse unos 12 metros, divididas en seis registros. El Templo de Nabú El Templo de Nabú es el mayor templo aislado, excavado en Dur-Sarroquim. Está dedicado a una de las deidades de la sabiduría, una de las más veneradas bajo los últimos gobernantes neoasirios y específicamente por Sargón II. Se encuentra justo al sur de la terraza del Palacio en su plataforma de 5 metros de altura, cerca de la rampa que lleva a la puerta del Palacio, con unas dimensiones de 132 x 80 y 45 habitaciones. Se organiza en torno a dos patios sucesivos. Las habitaciones adyacentes incluyen alojamiento y áreas administrativas. La celda del templo está precedida por un vestíbulo. Su suelo está pavimentado y tiene un podio y un nicho que se suponía que albergaba la estatura de culto de su dios principal. Está junto a otra habitación que iba a ser la celda de su padre, Tazmetú. Algunas de las paredes interiores fueron pintadas, otras exteriores fueron decoradas con ríos vitriados. Gracias.